¿Entiendes? Te quedas allí y te quedas allí. Ya estás en el centro. Sí, subí. Siempre que se puede. O sea, llegas aquí... Llegas aquí y... No, no, que sigo... Sí, pero yo sé que sigo serio. No, vale. Sí, pero ven bien. Y no dijimos nada hasta aquí. Vale, todo. Vale. Y te vengas aquí, luego, ¿vale? No, aquí. Te vengas.